Cuando se trata de premio, o con que algo no se cuenta, un chileno siempre encuentra arreglarlo con su ingenio. Es un verdadero genio buscándole la solución, y se espera en su gestión de ayudar familia y entorno, consiguiendo siempre el logro con su magnífica intuición, inventando alternativas, creando algún trabajo, no necesita pelar el ajo ni hacer más duro su vida, descubre su mente viva y hace que para él fríe, así no permita que humille ni maestro ni profesional, con su inteligencia es capaz, chita que me gusta Chile.